Me llaman en la llarita y de mucho corazón Que de las celos del mar les dedico mi canción A todos los municipios, lindos valles de Tepic En medio de verdes cerros, capital de Nayarit ¡Viva Nayarit! ¡Viva Nayarit! Si siempre hay allá de azúcar, el tabaco y el maíz ¡Viva Nayarit! ¡Viva Nayarit! Que lindo sus capitales y su mar para vivir En el mes de marzo en Santiago, el mes de abril Y la fe del elote en Jalisco, Nayarit La histórica con postela en diciembre hay que ir Bendita sangre morena, hijos, que Dios puso aquí ¡Viva Nayarit! ¡Viva Nayarit! Si siempre hay allá de azúcar, el tabaco y el maíz ¡Viva Nayarit! ¡Viva Nayarit! Sus granjas camaroneras y su mar para vivir La presa de aguamilpa, isla de mezcal titán El símbolo de progreso y el otro de tradición Desde playa no vieron la costera y el rincón Que llegan a Nuevo Vallarta, orgullo de la nación ¡Viva Nayarit! ¡Viva Nayarit! Si siempre hay allá de azúcar, el tabaco y el maíz ¡Viva Nayarit! ¡Viva Nayarit! Que lindo sus capitales y su mar para vivir